arrancamos la sesión bueno, como siempre renombrís por favor el zoom si queréis hacer alguna pregunta a través del chat y lo he comentado si le hacéis los micrófonos y hoy, a partir de la sesión de hoy, estas tres sesiones vamos a dedicarlas a un nuevo modelo de diseño de proyectos que es la metodología de la teoría de cambio y entonces, lo mismo que en las sesiones anteriores os pedíamos que tuvieses en la mente un proyecto de la entidad para ir aplicando las tareas las herramientas que vamos viendo ahora también os pedimos que tengáis en mente un proyecto para las tareas que vamos a intentar desarrollar en estas tres sesiones os pedimos que sea un proyecto diferente que sea un proyecto que la entidad aún no está ejecutando que sea un proyecto que sea ambicioso por su innovación, por su alcance por la complejidad por la implicación de diferentes agentes por el cambio que supone nuestro modelo de intervención algo que sea realmente un reto para la entidad y ahora un poco os explicaré el porqué el porqué de estas características que vamos a necesitar en este proyecto que queremos abordar desde la metodología de teoría de cambio pero antes de empezar por la metodología de teoría de cambio vamos a echar un repaso rápido a lo que han sido las tareas de la última sesión si recordáis la última sesión era formular la ficha de diseño básico del proyecto se partía de dos tareas ya hechas que era la necesidad y el objetivo y luego íbamos complementando actividades características del perfil del beneficiario presupuesto y atributos por no ver todas porque si no dedicaríamos toda la sesión a únicamente al perfil de las tareas me he centrado en dos tareas la tarea que tenía que ver con la perfilación y la cuantificación de las personas beneficiarias y de los atributos entonces voy a comentar algunos ejemplos en primer lugar detecto en casi todas las personas que han hecho las tareas un lenguaje muy técnico un lenguaje más cercano a la formulación que a un lenguaje de diseño de proyecto en esto voy a insistir mucho el lenguaje de diseño el lenguaje de diseño de proyectos tiene que ser un lenguaje muy sencillo muy llano muy fácil de entender es un lenguaje siempre de consumo interno para la organización todas las personas que estéis participando en el proceso de diseño del proyecto y de otras personas que en algún momento se puedan acercar al proyecto tienen que entenderlo de una manera unívoca clara no puede haber dudas de qué significa esta palabra entonces creo que en muchos casos utilizan en el diseño palabras desgraciadamente técnicas y palabras que pueden ser ambigües entonces os recomendaría bajar un poco el nivel técnico del lenguaje y en un lenguaje más llano más de andar por casa más de que nuestra casa o nuestra entidad os entienda y luego ha habido mucho uso del condicional del podría ser del sería del tal vez esto es un claro síntoma de que cuando estamos utilizando estas expresiones el diseño no está maduro de que estamos todavía en el proceso de diseñar esto es lógico porque es una actividad una tarea que casi casi no os viene en el día a día vais sacando ratitos para poder acometerla además es verdad que la última tarea era más larga aunque había dos semanas pero también estaban por medio de las vacaciones pero este consejo sobre todo quiero que lo llevéis que os lo interioricéis para vuestra para vuestro día a día no se puede o no se recomienda utilizar esas condicionales en el diseño del proyecto un diseño de proyectos un ejercicio de toma de decisiones entonces yo tendré que decidir si el proyecto va a ser para un perfil otro perfil si son dos proyectos diferentes se basa en el perfil de los beneficiarios si estamos hablando de un proyecto que va a intentar impactar en diez o en veinte personas o en doscientas porque todo eso va a condicionar el diseño del proyecto el presupuesto los colaboradores las alianzas los tipos de actividades los aliados entonces en el proceso de diseño hay que tomar decisiones y también en esa parte de tomar decisiones implica renunciar y acotar y esto generalmente suele ser una tensión en los grupos de diseño de proyectos hay personas que vamos a lo concreto a lo práctico y iremos a complicarnos la vida venga vamos a decidir ya mañana nos quedamos con este perfil en concreto o acotamos el proyecto le ponemos este límite y de aquí ya no pasamos y hay personas que siempre tienen esa aspiración incluso sea más inclusivo más grande más ambicioso y entonces esas tensiones tenemos que gestionarlas dentro del del proyecto pero es importante tomar decisiones porque si no tomamos decisiones esas dos mentalidades se irán conviviendo y dentro del equipo de diseño del proyecto tendremos personas que aunque estén leyendo lo mismo están interpretando proyectos y alcances diferentes y entonces eso cuando nos llevemos a la práctica va a suponer un problema de gestión y de evaluación del proyecto algunos ejemplos lo que os decía aquí hay un un claro una clara falta de cuantificación del proyecto o sea sí que hay una definición de los perfiles pero ya veis que los perfiles son muy variados y utilizar y la persona que ha utilizado aquí que ha hecho esta redacción aquí hay dos dos características que si estuviese en mi sociedad estuviese en ancha entre comillas os echaría a la bronca que es el uso de los puntos suspensivos nosotros tenemos que saber nuestro proyecto a quién se dirige quiénes son nuestros potenciales beneficianos qué características tiene y no puede haber puntos suspensivos porque en el momento que hay puntos suspensivos estamos dando a entender que no tenemos claro a quién vamos a dirigirnos y tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo dirigirnos a un colectivo que a otro porque el colectivo sus características van a marcar la tipología de las actividades su duración intensidad de la terapia intensidad de la formación o la duración la frecuencia entonces tenemos que tener bastante claro a qué perfiles nos vamos a dirigir que puede haber otros perfiles que coyunturalmente que puntualmente se incorporan al proyecto vale pero eso no es el perfil básico del proyecto no es el 80% un elemento clave en el diseño de proyectos es que un 5% de las personas beneficiarias no pueden condicionar al otro 95% tenés que oye vale pues esta persona se incorpora aunque tenga un perfil diferente va a tener que seguir la pauta del resto porque no podemos diseñar un proyecto que tenga tantas peculiaridades si dan dos proyectos diferentes y puede ser otra alternativa oye diseñamos dos proyectos diferentes pero tenemos que tener claro los perfiles por lo tanto los puntos suspensivos y los etc procurar siempre evitar y claro cuando decimos que el número de personas que participan en el proyecto puede variar entonces si puede variar el número de personas variarán los profesionales o los voluntarios necesarios variar al coste variar posiblemente el espacio no podremos tener un proyecto diseñado aquí estamos en un marco todavía de idea de ocurrencia depende como usted de madura tenemos que agotar mucho más el proyecto tanto el perfil como el número beneficiario no están concretos tendremos que caracterizarlo más para tener un proyecto correctamente diseñado que luego nos permite formularlo con agilidad y ejecutarlo con claridad aquí hay dos ejemplos que el mundo mundial nunca puede ser el beneficiario de un proyecto son dos ejemplos diferentes por un lado tenemos el primer ejemplo dice el proyecto va dirigido a la población en general a través de la utilización de redes sociales personas utilizan las redes sociales para comunicarse en su entorno según las redes sociales las sociedades varían pero abarca el núcleo de población que puede llegar a ser mundial él puede llegar a ser es otro ejemplo de condicional que antes os comentaba nosotros tenemos que tener cuál es nuestro público porque el público beneficiario no es el público beneficiario potencial sino que es el público beneficiario al que vamos a atender en el proyecto me da lo mismo que sea un proyecto de intervención en redes sociales que sea un proyecto de entrega de alimentos por ir a un proyecto relativamente sencillo si yo tengo un proyecto de entrega de alimentos de reparto de alimentos en la ciudad de Albacete y en la ciudad de Albacete hay según el estudio 3.000 familias que necesitan alimentos ese puede ser el público potencial pero eso no va a ser mi público beneficiario por dos razones en primer lugar porque dependerá de cuál es mi capacidad de repartir alimentos y en segundo lugar porque habrá otras entidades que estarán satisfaciendo esa necesidad y por lo tanto esos 3.000 potenciales personas que necesitan alimentos habrá una parte más o menos importante que ya alguien es satisfecha esa necesidad entonces nunca tenemos que confundir el público potencial con el público que nosotros realmente vamos a atender en el proyecto esto es algo también que muchas veces se ven las formulaciones formulaciones donde plantean que las personas beneficiarios del proyecto son todos los socios de la entidad y luego en las actividades se ve que las actividades tienen capacidad para absorber al 5 al 8% del total de las personas socias pero no tu público beneficiario no es el público beneficiario potencial son las personas que realmente se benefician del proyecto las personas cuyo día a día cuya vida cuyas capacidades se transforman y se mejoran gracias al proyecto ¿vale? entonces por eso tenemos que ver cuál es nuestra capacidad cuál es nuestra capacidad técnica y nuestra capacidad de acercarnos y de llegar a ese público potencial y de que el público potencial se interese por nosotros o lo mismo no en el segundo caso beneficiarios directas 10.619 organizaciones no lucrativas en la comunidad autónoma 28.000 microempresas eso es eso es el público potencial nuestro tenemos que ver de esas 10.600 entidades sociales con cuántas vamos a ser capaces de trabajar de forma de dinamizar de conectar de lo que sea pero tenemos que tener un un número realista porque esto cuando lo vayamos aterrizando el proyecto va a ser totalmente inmanejable por volumen y porque luego si vamos a diseñarlo y vamos a formularlo el financiador le va a parecer que es un proyecto totalmente increíble que los datos no son reales no son ciertos entonces tenemos que ser mucho más mucho más concretos y tenemos que como decía al principio que renunciar y que tomar decisiones hay que diferenciar y exclame no tiene nada que ver el público potencial con el público beneficiario que es el quien realmente se va a beneficiar se va a ver impactado por nuestro proyecto aquí tenemos otro ejemplo que aunque está muy apotado lo he querido traer porque también suele ser una realidad en muchos de los de los proyectos y es cuando hay cuando hay proyectos cuando diseñamos proyectos que tienen más de un público beneficiario en este caso se habla claramente de que tenemos un público beneficiario que son las 20 niños con discapacidad intelectual o el desarrollo que es un usuario de la entidad pero luego también se hace una mención a los hermanos hermanos de entre 6 y 12 años y no se cuantifica cuántos hermanos posiblemente está claro que aquí el público beneficiario directo que el público participante significativo son las personas con discapacidad pero si vamos a tener a los hermanos y vamos a considerarlos también beneficiarios directos o indirectos conviene que estén cuantificados por lo que decíamos antes por alcance por coste por número de personas procedentes o voluntarias implicadas si estas personas las consideramos beneficiarios a los hermanos me refiero los consideramos beneficiarios indirectos podríamos dejarlos tal vez sin cuantificar pero si luego en el diseño del proyecto pasamos a los beneficiarios directos es obligatorio que estén cuantificados y diferenciados proyecto que espera impacta en 30 personas 20 personas niños menores con discapacidad intelectual y 10 hermanos siempre que haya en el colectivo beneficiario más de un colectivo siempre o dos o como sumamos un subcolectivo siempre cuantificarlos y diferenciarlos en este caso hay una muy buena caracterización pero no hay cuantificación ni siquiera hay una aproximación y además se reconoce en el último párrafo en cuanto a número de personas beneficiarias que participaran en el proyecto sería difícil cuantificarlo con precisión de nuevo la diferencia entre el público potencial y el público beneficiario real y de nuevo el uso del condicional sería difícil ya os digo que esto es difícil pero es parte del proceso de diseño nuestro proceso de diseño tiene que tener tenemos que terminar el proceso de diseño con una ficha de diseño de proyecto concreta aterrizada que seamos capaces de poner de si este proyecto conseguimos financiación este proyecto se tiene que poder poner en marcha en dos o tres meses entonces tenemos que tener claro su alcance sus propias beneficiarias su inversión su presupuesto todos los elementos necesarios para poner en marcha el proyecto y obviamente cuál va a ser su resultado esperado y es muy difícil tener un resultado esperado estimado si no sabemos cuál es el público beneficiario directo del proyecto nos vamos al hay una pregunta en el chat ¿cuál sería el público beneficiario real de un proyecto de promoción de la imagen de las personas con discapacidad intelectual a través de redes sociales? aquí tenemos dos la pregunta realmente tiene dos subpreguntas una es cuál es el público y otra en cuanto lo cuantifica ¿vale? por diferenciar en el poner primero al a quienes y luego al cuánto si nosotros lo que consideramos es que nuestro público nuestro nuestro objetivo final por esto es muy importante y siempre va todo encadenado si mi objetivo general es que las personas sin discapacidad que forman lo que podemos llamar la sociedad en general mejoren cambien su imagen sobre las personas con discapacidad el público beneficiario son las la sociedad en general las personas de la sociedad en general ese es el público beneficiario eso sea el público la estimación cuánto o a cuántas personas creemos que somos capaces de llegar y de transformar aquí entraríamos en en mucho debate sobre si el objetivo que tenemos es de informar de sensibilizar de form perdón de informar de sensibilizar de formar de capacitar de transformar su punto de vista dependiendo en qué nivel de profundidad del impacto nos vayamos no es lo mismo informar que a una persona transformarle su punto de vista eso va a condicionar nuestras actividades y también la cuantía de las personas a las que vamos a impactar si yo digo que vamos a informar puedo entender que si hago una campaña en redes sociales con que alguien lea un post o vea un vídeo puedo entender que con eso esa persona está informado pero yo no puedo inferir de que una persona que vea un vídeo cambie su forma de ver a las personas con discapacidad aquí estamos yéndonos a dos realidades totalmente diferentes y si somos sinceros con nosotros mismos y con la calidad del proyecto tenemos que ver cuál es el objetivo si es informar o si es transformar el punto de vista y entonces depende de cuál sea el objetivo al que queremos llegar el número será mayor o será menor si quiero informar pueda ser un número muy alto en función de cuál sea mi capacidad de generar contenidos en redes sociales y que estos contenidos sean vistos tengan visualizaciones si mi objetivo es transformar no valdrá posiblemente con que una persona vea un día un vídeo de 30 segundos tendré que hacer una intervención más intensiva tendré que ver esos vídeos posiblemente tenga que analizar esos vídeos por un externo por un experto qué impacto tiene si esos vídeos realmente transforman o no transforman mi proyecto se complica mucho entonces por eso es muy importante siempre el objetivo al que aspiramos y la cuantificación tendrá que ver con mi capacidad de poder generar contenido de poder llegar a que ese contenido lo vean personas diferentes porque no es lo mismo esto es algo muy clásico en la sensibilización no es lo mismo que mi vídeo lo vean 3.000 personas y tenga 3.000 visualizaciones de 3.000 personas diferentes a que mi vídeo tenga 3.000 visualizaciones de 1.000 personas porque cada persona ve el vídeo 3 veces entonces ahí entran también cuál es nuestra capacidad de capilaridad de comunicación de difusión de que el vídeo llegue a personas diferentes aquí podríamos entrar y no quiero extenderme mucho más pero claro si el vídeo lo ven las personas que ya son el público actual en redes sociales de mi entidad posiblemente ese público ya esté sensibilizado por lo tanto ese público no me cuente para este objetivo porque este público ya tiene una visión positiva una visión integrada de las personas con discapacidad entonces lo que necesito no es visionado de las personas que actualmente siguen a la entidad de redes sociales sino que tienen que ser nuevas incorporaciones nuevos usuarios nuevas personas que ven el vídeo ¿vale? o sea creo que he dado muchas pistas de cómo realmente se diseña un proyecto entonces el objetivo es clave y esto partiendo de que el objetivo sea únicamente impactar en las personas de la sociedad en general si realmente este proyecto lo que lo estoy planteando es como un objetivo específico de un proyecto más amplio y es que gracias a una transformación de la visión que tiene la sociedad de las personas con discapacidad mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad el proyecto cambia porque de nuevo mi objetivo general no es el cambio de la forma de ver de la sociedad de las personas con discapacidad sino que mi objetivo general es la mejora de la calidad de las personas con discapacidad entonces de nuevo el público el colectivo beneficiario pasa a ser de la sociedad pasa a ser de nuevo las personas con discapacidad entonces es muy importante y esto lo vamos a dedicar toda la sesión de hoy al tema del objetivo en otro enfoque que tengamos muy claro el cambio que queremos producir y que luego seamos muy rigurosos con cómo somos capaces de producir ese cambio y eso es lo que hoy vamos a hablar mucho sobre el objetivo hablando del cambio deseado que es un poco el punto de partida de la metodología que vamos a ver pero tenemos que ser muy realistas y ser mucho más autocríticos y hacernos muchas preguntas de esto para qué lo hacemos para qué para qué para qué hasta dónde llegamos con qué nos conformamos ¿vale? yendo a los atributos a ver hay algunos atributos como en este caso que son atributos que lo son pero no están evidenciados quiero decir argumentamos que nuestro proyecto tiene un enfoque de integración comunitaria o que tiene alianzas estratégicas y es sostenible a largo plazo pero no decimos por qué no damos ningún argumento de que esto sea así esto me lo tengo que creer ¿vale? os decíamos en la tarea que la forma adecuada de construir un atributo es siempre con dos partes este proyecto implementa tecnología para la inclusión y la participación porque se incorpora tal herramienta se incorpora tal plataforma se desarrolla tal aplicación tiene que haber un porqué una evidencia que sustente lo que hemos hecho en la primera parte de la frase entonces este es un ejemplo donde faltan esas evidencias esos argumentos objetivos que dan soporte al atributo aquí tenemos se avanza un poco más si quedamos pistas de qué evidencia soportan estos atributos pero son un poco objetivas son un poco concretas hemos avanzado algo pero nos faltaría un poco más para llegar a tener esa evidencia plasmada aterrizada confirmada y de nuevo este es uno de los ejemplos donde veis que es un lenguaje muy cercano al de la formulación muy cercano al de lo que está esperando oír el financiador y de nuevo en fase de diseño tenemos que ser un lenguaje mucho más directo mucho más cercano mucho más interno oye colaboración intersectorial colabora el ayuntamiento de Socuellamos el centro de salud Frames de León y la entidad y la AMPA del colegio Divina Pastora eso es y su papel es tal, tal y tal a nivel de diseño eso es o sea no son instituciones educativas entidades públicas empresas locales y grupos sociales porque si este proyecto lo tenemos así diseñado y mañana le toca implementarlo a una persona de nuestra organización cuando le llegue esta parte del diseño va a decir oye María o Juan pero ¿qué instituciones educativas son? ¿qué entidades públicas? ¿qué empresas? ¿qué grupos sociales? no el diseño es mucho más concreto es menos retórico y es mucho más al meollo a lo básico a lo que vamos a hacer a lo que sabemos qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo aquí ya tenemos un avance hacia evidencias más objetivas es un avance tampoco digo que este de nuevo sí que tiene un lenguaje muy muy de formulación y como veis se utiliza mucho el futuro se centrará se fomentará se establecerán lo dicho si este proyecto le llega a una persona que tiene que implementarlo va a volver a preguntar pero exactamente el mecanismo de seguimiento de evaluación ¿cuál es? oye no pues esta es la encuesta trimestral reforzada con unas reuniones mensuales o al revés o lo que sea ya os digo el diseño tiene que ser mucho más concreto mucho más aterrizado mucho más operativo si no con este por ejemplo con ese último punto de evaluación de continuidad y mejora vale esto para el presupuesto ¿cuántas horas tengo que dedicar para el tema de seguimiento y mejora? no sé si yo lo que digo es que haremos una reunión trimestral más una encuesta semestral más una evaluación final de dos días pues sé que esto calculo pues oye tantas horas al trimestre más tantas semestrales más tanto anual vale esto al presupuesto más menos 3.000 ya os digo si no con este lenguaje dificultáis mucho o sea os estáis metiendo mucho os estáis adelantando para la formulación pero el diseño del proyecto os va a faltar información concreta para poder aterrizarlo presupuestarlo enfocarlo y aterrizar los resultados esperados aquí es más concreto oye proyecto conciliador integral permite la conciliación de las familias porque los hijos van a estar en el campamento con perno vale calidad este punto también lo quise traer este ejemplo a ver es la calidad profesional es un atributo que realmente no marca diferencias porque todas las a priori todas las entidades suís profesionales o sea para poder apelar a la calidad profesional de los de los equipos de una entidad habría que tener algún argumento muy de peso es que ni siquiera me refiero no sé si podría haber algún premio o sea tiene que ser algo que un tercero diga pues que el equipo profesional de la entidad es puntero porque obviamente todas las entidades se parte de que tienen equipos técnicos capaces y todos los financiadores lo dan por descontado a la hora del proyecto porque si la entidad adolece debilidades de gestión o debilidades técnicas posiblemente ya se habrá caído la entidad en la evaluación parte de la evaluación previa de la entidad no nos llegará ni siquiera a evaluar el proyecto pero bueno aquí ya veis que el lenguaje es muy llano es un lenguaje muy de diseño y se argumenta cada atributo con ejemplos concretos de cómo se va a llevar a la práctica con el proyecto vale y os digo un poco tendría que ir en esta línea cosas concretas que todos los entendáis y que os puedan ayudar incluso para poder estimar actividades presupuesto resultados esperados del proyecto vale aquí dices que os refieres a que son educadores y no voluntarios vale en este ejemplo vale que son profesionales y no voluntarios pero yo os digo generalmente la capacidad de los profesionales va a ser difícil que sea un atributo de un proyecto respecto a otro porque estaríais de una manera implícita diciendo que los técnicos o los profesionales de otros proyectos no lo son tanto aquí puedo entender lo que dices hay otras entidades que esta parte desarrollan con voluntarios y nuestro valor diferencial es que lo desarrollamos con profesionales entonces ahí sí puede ser un atributo por ejemplo esto es un ejemplo claro en los proyectos de refuerzo educativo sabéis muchos proyectos clásicos de atención a la infancia que se desarrollan por las tardes en el horario extraescolar entonces ahí es común que pueda haber o bien voluntarios o bien profesionales o incluso que dentro de los voluntarios pueda haber profesores que sean educadores pedagogos que sean voluntarios entonces por ejemplo en ese tipo de proyectos sí que eso es un atributo que se pone en valor decir oye el refuerzo educativo lo realizan profesores profesionales o lo realizan voluntarios pero que tienen formación en cuestiones de pedagogía o de enseñanza como un plus de aquellos proyectos que pueden estar ejecutados por voluntarios que no tengan esa formación técnica bueno ponemos con la teoría de campo a la que vamos a dedicar las próximas tres sesiones hoy vamos a ver un poco qué es la teoría de cambio y dos de los pasos iniciales para ponerla en marcha bueno la teoría de cambio es un proceso de cambio diseñado es un diseño de un proceso de cambio que se planifica en base a una serie de supuestos hipótesis y que se planifica siempre pensando en un impacto a largo plazo hay una serie de elementos básicos que componen lo que sería la teoría de cambio a diferencia de otros procesos de diseño en primer lugar es un ejercicio de visualización por eso que hablamos del impacto a futuro del impacto a largo plazo y por lo tanto no es una teoría o una metodología reserva para proyectos a un año vista como decía al principio es para proyectos ambiciosos para proyectos que buscan realmente generar impacto o sea no buscan generar únicamente un resultado inmediato sino que buscan generar impacto y que buscan que este impacto se prolongue en el medio y largo plazo por lo tanto son proyectos de cierta complejidad son ambiciosos cuando diseñamos este itinerario este proceso de intervención va a ser muy importante que supuestos y hipótesis subyacen en nuestro modelo porque hemos tomado estas decisiones y porque consideramos que este es el camino habrá que hacerlo explícito y eso implica un importante ejercicio de reflexión como antes de hacernos preguntas de a qué objetivo queremos llegar cómo queremos llegar por qué queremos que se llega de esta manera por qué queremos que no se llega de esta manera entonces este ejercicio reflexivo supone a su vez un importante aprendizaje un aprendizaje que nos lleva a tener un modelo que llamamos flexible o modelo semiestructurado ¿por qué? porque tenemos una serie de hipótesis o de supuestos que puede que no se cumplan entonces la teoría de cambio admite esta tiene una tolerancia al fracaso podríamos decir una tolerancia a la flexibilidad porque si nuestros supuestos no se cumplen tendremos que ser capaces o de reorientar la teoría de cambio o de parar el proyecto ¿no? no es no la teoría de cambio no es un modelo que diseñamos el proceso perdón diseñamos el proyecto y lo tengamos que ejecutar como si fuésemos como un apisonador yéndonos sin cuestionarnos nada todo lo contrario la teoría de cambio como decimos es un proceso reflexivo y es un proceso reflexivo tanto en el diseño como luego en la parte de la ejecución en la parte de la intervención y si vemos que hay desajustes que nuestra teoría está mal diseñada mal configurada habrá que parar y habrá que rehacerla o habrá que suspender el proyecto entonces por eso es semiestructurado no es un modelo rígido esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de abordar y de embarcarnos ¿no? en un procesor de diseño en base a esta teoría como veis he dicho ya en varias ocasiones la palabra proceso y en esto es algo que se recalca mucho en la teoría de cambio la teoría de cambio se usa un doble un doble resultado un doble output por una parte el proceso y por otra parte el producto el proceso es todo el ejercicio de reflexión de análisis de investigación de toma de decisiones para llegar a diseñar la teoría de cambio que consideramos que mejor se adecua al proyecto que queremos acometer es un proceso complejo para obtener algunas pistas ¿no? entonces esto es un proceso que requiere tiempo que requiere tiempo de calidad que requiere neuronas de personas que sean capaces de activarlas y que sean capaces de generar conocimiento y por lo tanto el proceso es muy importante de por sí y luego al final genera un producto el producto que genera es lo que antes decíamos es ese modelo de intervención ese modelo de cambio para llegar a generar un impacto a futuro ese sea el producto final por ejemplo el entregable que tenemos cuando finalizamos una teoría de cambio es un producto que es esquemático que es muy sencillo no nos va a dar una matriz de planificación con el detalle que tenemos que hacer cada semana cada mes va a ser un modelo mucho más estratégico y va a ser más podríamos llamar una meta intervención o una meta solución no nos va a dar la tarea concreta que tengamos que hacer cada semana o cada mes para llegar al objetivo final no un cambio deseado eso también es una diferencia importante que luego profundizaré un poco más y luego también hay que tener claro que no hay un modelo de teoría de cambio correcto o incorrecto no hay la mejor teoría de cambio hay diferentes herramientas para llegar a la teoría de cambio hay varios manuales que en la última sesión os daré sus referencias y veréis que cada manual tiene pasos y todos diferentes incluso nomenclatura diferente aunque siempre comparten la misma lógica entonces no hay que tener no hay que esto no es un examen donde haya una respuesta correcta o una respuesta incorrecta sino que lo que hay es una metodología para avanzar en esa reflexión en el análisis y en la toma de decisiones es lo que estos elementos lo vamos a ver a continuación lo dicho la teoría de cambio va a proporcionarnos un soporte para luego diseñar la planificación y la intervención para luego aterrizar el calendario de actividades pero no va el calendario de actividades no va a ser un elemento un componente de la teoría de cambio qué valores aporta por qué merece la pena o no abordar un diseño de proyectos de la teoría de cambio en primer lugar porque supone un ejercicio de contextualización la teoría de cambio insiste mucho en que se desarrolla en un momento determinado y en un espacio determinado por lo tanto la teoría de cambio que se diseña en el 2024 para un proyecto en Barcelona no va a ser la misma teoría de cambio que la que se llegase en un proyecto en el 2028 en Barcelona o la que se llegase en el 2024 en la Coruña el contexto es fundamental entonces es un una metodología que da mucho peso al contexto al entorno no solamente a la entidad y a las personas beneficiarias por eso en ese análisis del contexto hay un elemento clave que es la atención a los actores a los actores externos no sólo como decía a la entidad y a las personas beneficiarias sino a otros agentes que van a estar alrededor como decía al principio son proyectos a medio o largo plazo y entonces generalmente en estos proyectos que haya medio o largo plazo en esos años el proyecto lo normal es que interactúe con otros colectivos con otras personas con otros agentes y el papel que estas personas puedan tener en el proyecto es importante y es un papel que en el propio proceso de diseño se tiene en cuenta se tiene en cuenta que los agentes pueden participar y aquí hay algo que es muy importante cuáles son sus relaciones mutuas qué dinámicas para el nunca o bien o tan justo actualizadoras del proyecto puede haber en estas relaciones entre el resto de agentes participantes otro añadido importante además del contexto de los actores es el ejercicio de reflexión el poner negro sobre blanco las suposiciones las hipótesis los supuestos que están detrás de las decisiones que tomamos para abordar el proyecto de una manera u otra es clave en esta teoría de cambio cuando se decide que este proyecto va a optar por un modelo de formación por ejemplo individualizada por qué se opta explicar por qué se opta por ese modelo o cuando se decide que es mejor primero el apoyo psicológico y luego la formación y no al revés esa hipótesis por qué tomamos esa decisión de esa mañana hay que hacerla explícita entonces esas hipótesis subyacentes que se hacen explícitas es un factor diferencial de la teoría de cambio muchas veces esto se hace así porque se ha hecho así toda la vida aquí no valdría habría que hacer explícito o no por qué se hace así y obviamente para llegar a esas hipótesis hay muchas preguntas y entonces aquí hay un importante proceso de aprendizaje además este proceso de aprendizaje de estas preguntas y identificar qué nudos o qué posibles bloqueos o qué retos se va a encontrar en el proyecto qué hitos va a haber esos hitos que sean claves si se alcanzan o no se alcanzan nos va a ayudar mucho luego a plantear cómo va a ser la abordación del proyecto entonces aporta aporta también sus ventajas aunque ahora veis también que tiene sus inconvenientes y sus y sus perdón que aporta sus ventajas aunque tiene sus inconvenientes y su consumo de recursos ¿no? ¿qué diferencia de otros modelos? en primer lugar es que la teoría de cambio como su nombre indica parte del cambio deseado no vamos a hacerla lo que hemos visto en las sesiones anteriores de oye el análisis de la necesidad no sé si recordáis el diagnóstico ese diagnóstico donde veíamos había que identificar el problema central cuáles eran sus causas cuáles eran sus consecuencias cuál era la línea de base cuál era el diagnóstico no este modelo pues lo hemos querido plantear estos dos modelos diferentes este modelo de diseño parte de la meta del cambio deseado entonces es un es una lógica de diseño es un proceso de diseño diferente al habitual por lo tanto por eso queremos que tengáis dos herramientas diferentes con las que poder trabajar jugar en nuestras entidades ese es un elemento clave y el segundo elemento clave como ya he dicho anteriormente es que no va a proporcionar un modelo de intervención detallada nos va a dar un marco de soluciones un orden de estas soluciones unos resultados esperados o lo que se llama precondiciones que estas soluciones tienen que ir cumpliendo pero no la tarea concreta la actividad concreta se tiene que desarrollar entonces estas son las dos características muy importantes diferenciales de esta teoría si la organización se quiere meter en en este en general por decir de alguna manera en este reto de la teoría de cambio es importante que se cumplan estos tres condicionantes previos en primer lugar un acuerdo de la urbanización esto no es una idea de un área de un proyecto del técnico de proyectos X del responsable de innovación o de la persona responsable de estrategia de la organización esto tiene que ser una decisión tomada por la organización de manera consciente y teniendo en cuenta los puntos anteriores que hemos visto en los pros y los contras porque yo digo que esto requiere una inversión de tiempo y de tiempo de calidad importante un segundo elemento fundamental es que dentro de la entidad haya un consenso unánime sobre cómo la entidad entiende el cambio social en muchas entidades hay una visión hay una visión unos valores una visión hay una forma de entender el mundo una forma de entender la transformación social que se refleja en el día a día en las políticas en las metodologías en las tareas en el enfoque y en muchas ocasiones hay personas que están trabajando que ponen en duda ciertos aspectos que es legítimo ponen en duda hay personas que no solo los comparten pero bueno es mi trabajo y tengo que aceptarlo ese tipo de debates o de discusiones no se pueden traer a un modelo de teoría de Kant porque lo que os decía anteriormente como vamos a estar constantemente haciéndonos preguntas reflexionando sobre cómo es la lógica de la intervención sobre qué tiene que ir primero qué tiene que ir después sobre contrastar si este orden de intervención es lógico o no es lógico si esta metodología es mejor o esta metodología es peor si no tenemos un punto de referencia que es nuestra metodología de intervención de la entidad va a ser un debate constante y no vamos a llegar a alcanzar consensos de vale este es el orden correcto para nuestra entidad esta es la lógica de intervención para nuestra entidad esta es la hipótesis que damos por buena para nuestra entidad si no hay si no hay ese consenso interno de cómo la entidad ve el cambio social y cómo la entidad ve el trabajo con su colectivo beneficiario vamos a estar en un debate constante y estéril y luego hay que hacer tener ese acuerdo esa voluntad por entender que el proyecto va más allá del colectivo beneficiario y de la propia entidad que es un proyecto que está abierto al contexto y que está abierto a otros actores y eso tiene que hacerse desde el principio una mentalidad abierta y una mentalidad donde posiblemente en el diseño del proyecto participa de la entidad medirme las personas beneficiarias y pueden llegar a participar en ciertas fases otros actores que sean claves para el planteamiento del proyecto entonces esta idea de puertas abiertas hay que tenerla clara desde el principio porque si hay oposición en la entidad a abrir las puertas pues puede que no tengamos que utilizar esta metodología o la tengamos que utilizar de una manera parcial que en unas prácticas conviene implementar si una entidad aborda la tecla de cambio tiene que haber una estructura de gobernanza por decir de alguna manera qué personas van a participar lo que acabamos de ver personas internas solo internas personas beneficiarias otros actores sin esos procesos de reflexión sin los procesos de análisis hay momentos de bloqueo no se llegan a consensos bueno pues oye va a ser por mayoría no esto va a ser lo que diga la directora general no esto va a ser lo que diga la persona técnica o que más conoce el colectivo tiene que haber un modelo donde quede claro cómo se va a articular la gobernanza la toma de decisiones el modelo de de consensos o de o de o de o de decisiones de avance del proyecto porque si no puede ser un proyecto que se regodee en la reflexión y no llegue no materializarse y luego hay que tener en cuenta que durante este proceso se irá identificando los riesgos y las oportunidades que muchas veces estarán presentes en esas hipótesis que estamos viendo y que habrá que incorporar al proyecto al proceso de construcción habrá que ir incorporando esos riesgos esas oportunidades ver si son riesgos que son clares para la evaluación ver si son oportunidades que pueden dar pie a una segunda fase del proyecto o una ampliación o un cambio un modelo de teoría de cambio podría ser algo así si no intentáis nada voy a intentar explicarlo pero veremos algún ejemplo más entre esta sesión y las próximas en primer lugar cuando hablamos de que es un producto la teoría de cambio el producto más o menos es esto el producto es una una representación gráfica es una visualización del modelo de intervención que se plantea para alcanzar el objetivo previsto para alcanzar el cambio deseado esta representación gráfica puede ser de cualquier manera y veremos puede ir de abajo a arriba de arriba a abajo de izquierda a derecha de derecha a izquierda en diagonal con cajas con círculos con flechas con la representación gráfica veréis muchos ejemplos es muy diversa y de por sí tiene un valor tiene un valor el poder plasmar de una manera breve y científica cuál es la lógica de intervención de mi proyecto donde empieza el proyecto y dónde pretende terminar entonces ese es un aspecto que es que es clave en el cuando hablamos de que es un producto el producto es una visualización de este tipo voy a intentar ir por algunos elementos veis a la a la izquierda veis que tenéis un nivel no w x y z que tiene que ver normalmente tiene que ver o con la cronología del proyecto de abajo hacia arriba en este caso de más reciente de lo primero que vamos a hacer sería lo que estaría más abajo y lo que vamos avanzando con el paso del tiempo sería el nivel superior puede ser una interpretación cronológica o puede ser una interpretación de impacto logrado empezamos teniendo impactos más suaves y el impacto z en este caso sería el impacto mayor que conseguimos el mayor nivel de transformación de la persona beneficial en este caso y repito en este caso porque veis otros ejemplos donde es al revés en este caso la lectura se haría de abajo arriba lo que queremos llegar es al cambio deseado lo que vemos arriba visión de éxito cambio de largo plazo entonces en este caso lo que iríamos diciendo es partimos del punto inicial de la precondición que veis abajo en el centro y mediante intervenciones que son las flechas azules vamos avanzando para acercarnos al objetivo general y en este caso veis que este proyecto tiene cuatro niveles cuatro ritos intermedios cuatro precondiciones que ellos han identificado para alcanzar ese objetivo ese cambio deseado el primero será un conjunto de actividades el segundo será otro conjunto otro conjunto y cuatro conjuntos de actividades o intervenciones las líneas azules son las intervenciones para pasar de un nivel a otro la entidad interviene la entidad interviene y se consiguen esos cambios y las líneas verdes discontinuas lo que ellos llaman efectos cadena son cambios o mejoras que se producen sin la intervención de la entidad pueden producirse porque intervenga un tercero o pueden producirse porque sean supuestos suposiciones que tengamos implícitas en el proyecto voy a ponernos un ejemplo muy óbido de cuáles son estas suposiciones a veces el supuesto puede ser ya os digo voy al ejemplo más básico reparto de alimentos yo considero que por el hecho de repartir alimentos mejora la no mejora yo llevo una intervención que es al respecto de alimentos y eso trae una precondición una mejora que es la el aumento de la la mejora de la alimentación de la familia y yo puedo automáticamente inferir que sea un supuesto que como la familia tiene los temas de alimentación cubiertos tiene más renta disponible para por ejemplo el pago de suministro entonces yo puedo pensar que automáticamente por el hecho de que yo reparto alimentos por una parte se mejora la calidad alimenticia de la familia gracias a mi intervención y por otra parte en paralelo se produce un aumento de la renta disponible de la familia por mi intervención entonces en ese caso una intervención ha tenido ese segundo impacto eso es un supuesto yo no he hecho nada puede decir Diego lo que acaba de decir es una barbaridad bueno pero la ventaja que tiene este modelo es como veis los bocadillos en color naranja los supuestos entonces hay supuestos que están asociados a las líneas de intervención lo que os decía antes yo doy por hecho que si intervengo en este sentido y hago esta actividad antes que esta otra mi supuesto es que se va a producir esta mejora esta transformación y puede haber otras esos son los supuestos de intervención los supuestos lógicos las hipótesis de intervención y luego hay otras hipótesis que se llaman hipótesis de asunción yo doy por hecho que si pasa esto automáticamente va a pasar esto entonces esos van con las fechas verdes tranquilos que esto lo veremos en la próxima sesión iremos viendo todos los elementos que componen este dibujo pero un poco era por atrizar la teoría de cambio ¿en qué se acaba plasmando? pues en un gráfico de este tipo aquí estáis viendo que hay cuatro niveles para llegar desde el punto de partida que es la parte inferior a la parte superior no tiene por qué haber cuatro niveles puede haber dos puede haber tres veis que casi siempre en este caso los niveles están interconectados primero hay como dos niveles de actividades de abajo arriba luego hay que pasar a haber cuatro esos cuatro puede pasar a haber dos de esos dos puede haber tres puede haber ese modelo que estén interconectados puede haber modelos donde vayan en paralelo de por si usted esté trabajando con colectivas diferentes os digo que veréis muchos ejemplos y son todos totalmente diferentes aquí lo importante no es qué dibujo sino cómo reflexiono para llegar a dibujar este modelo de mi proyecto y sí que es clave que yo sea capaz de mi modelo de diseño de proyecto dibujar no hay que ya ves que no es un dibujo de ganar de que esté colocado en un museo pero sí tener la capacidad de hacer esta visualización esta representación gráfica alguna pregunta alguna duda sobre esta introducción que igual sobre todo caso como siempre me podéis cortar cuando queráis me hacéis una pregunta en el chat y vamos bien el proceso como os decía no hay un modelo aquí os planteo tres modelos de tres manuales diferentes con cinco pasos con siete con cinco pasos que son muy parecidos pero son diferentes y nosotros vamos a abordarlo con estos seis pasos ya os digo que son parecidos a los a los anteriores pero bueno hemos elegido este modelo por por intentar extractarlo mejor o lo que queríamos más fácil de entender de cada uno y hoy veremos los primeros hoy veremos los primeros dos pasos yo ahora voy a la chat que viene la pregunta hoy veremos estos dos primeros pasos el cambio de señal y los actores vale alguien dice que estáis asimilando sí sí esto es para asimilar poco a poco porque ya os digo que es un proceso que es un proceso relativamente complejo por lo menos nuestra aspiración no es que mañana o en lunes os pongáis a implementar esta metodología en nuestra entidad sino que conozcáis que hay otra herramienta otro modelo de diseñar un modelo que sirve para diseñar a más largo plazo un modelo que sirve para diseñar en proyectos más ambiciosos y un proyecto que pone mucho el peso en dos factores en la reflexión o sea en el cuestionarnos en el preguntarnos el porqué de las cosas nuestras hipótesis y por otra parte en el enfoque de proyectos abiertos de trabajo con otros y ser conscientes que es muy posible que en nuestros proyectos participen otros agentes hasta ahora por ejemplo en el ámbito de la discapacidad intelectual sí que ha habido una tendencia muy marcada a que una persona beneficiaria se vinculaba a una entidad que le prestaba todos los apoyos prácticamente durante toda su vida pero sabéis que además de que hay esa entidad hay otros actores como pueden ser los recursos sanitarios los recursos sociales los recursos educativos por ejemplo en el ámbito de la educación normalizada que no es una educación ordinaria que no está vinculada a las entidades del ámbito de la discapacidad ahora en el ámbito de la discapacidad está trabajando mucho que tiene que ver con entornos comunitarios ahí entraría por ejemplo el poder tener en cuenta el papel que tienen esos actores y luego en otros proyectos donde a veces no hay esa identificación tan clara en estos ámbitos donde no hay esa identificación tan clara entre la persona beneficiaria y la entidad social pues obviamente es muy claro el tener que trabajar en proyectos de personas sin hogar proyectos de jóvenes que colaboren diferentes actores y que esos actores tengan un papel importante en el proceso de transformación lo dicho vamos a trabajar con estos seis con estos seis supuestos dedicando dos pasos en cada sesión vamos con el cambio deseado y con los actores venga el cambio deseado y lo he dicho la teoría del cambio no parte del problema sino que parte de ese cambio deseado de esa meta ¿qué es el cambio deseado? el cambio deseado es una visualización fijaos lo que dice creativa y positiva de una situación a futuro estamos viendo en el futuro por eso os digo que no es un tema de 12 meses es un tema de yo creo mínimo dos incluso mínimo tres años de proyecto donde visualizo qué cambio va a experimentar la persona o el colectivo beneficiario y es un cambio que es positivo es un cambio que es notable un cambio que es significativo y que tiene una visualización creativa es un poco cuando aquí hablo de creativos que voy un poco más allá de lo que estoy haciendo hasta ahora este cambio deseado con esta misma línea cuando hablábamos de creativa es atrevido no tiene sentido utilizar esta metodología para diseñar un proyecto que me vaya a llevar a lo que ya me están llevando mis proyectos actuales utilizamos esta metodología para intentar dar un paso más dar un paso significativo dar casi una zancada no dar un paso largo pero eso sí el cambio deseado tiene que ser en cierta medida concreto específico tiene que ser capaz de permitirme identificar que he llegado a ese cambio el mejorar la calidad de vida que veremos algún ejemplo en esta línea se nos va a quedar un poco corto porque nos va a faltar el vale cómo lo mido cómo sé de concreto cómo sé que lo alcanzo aunque puede comprarse con una especie de visión del proyecto pero tiene que ser algo más más concreto va a condicionar mucho este cambio deseado en qué aspecto ponga el peso en lugar también cómo voy a intervenir en el proyecto quiero decir si yo estoy pensando en que la transformación del colectivo beneficiario va a ser más en la dimensión política de ejercicios de derechos políticos o va a ser más en su capacidad económica de tener más ingresos o en su capacidad de relacionarse al ir ya eligiendo orientándome hacia un tipo de transformación eso va a condicionar mucho cuáles son los pasos intermedios que tengo que ir dando para llegar a esa mejora ese cambio deseado por lo tanto es importante el que tengamos clara en qué dimensión de la persona o del colectivo o incluso de un ecosistema queremos incidir porque eso nos va a dar pie a movilizar el resto de elementos para llegar a ese cambio en ese aspecto concreto el cambio tiene que ser plausible dentro de esa creatividad o de ese accedimiento tiene que ser posible tiene que ser real no podemos irnos al infinito entonces tiene que ser posible de alcanzar no es idealizado y es una visión dinámica porque nosotros vamos a fijarnos en el largo plazo qué cambio queremos alcanzar pero el siguiente proceso se va a ir viendo como veamos en ese gráfico en ese dibujo qué cambios intermedios tendremos que ir alcanzando entonces hay un dinamismo no es pasar de la situación actual al cambio deseado de un solo salto sino que aunque inicialmente planteemos la meta a largo plazo a futuro lo iremos viendo los pasos intermedios y será dinámica también porque tendremos que ir viendo cómo se articula posiblemente este trabajo por otros actores qué hipótesis se van cumpliendo cuáles no se van y una vez identificado el cambio deseado se pueden identificar las tres o cuatro áreas o las tres o cuatro precondiciones a nivel técnico que están más cerca de ese cambio deseado esas cuatro precondiciones por ejemplo en este dibujo serían la fila que tiene el azul más oscuro la fila que está en la parte superior pegada al cambio deseado donde a la izquierda pone nivel Z es decir si las personas beneficiarias alcanzan esas tres precondiciones automáticamente estarán alcanzando el estarán alcanzando el cambio deseado en un modelo clásico podríamos hablar de objetivos específicos de resultados intermedios es un poco el paso previo al cambio deseado si estamos hablando por ejemplo de proyectos de empleo pues posiblemente tengamos una parte una de esas áreas sea lo que tenga que ver con la formación otra tenga que ser posiblemente con la disposición o con la capacidad de la persona de sus aptitudes para poder trabajar y otra podría ser por ejemplo igual lo que tenga que ver con intermediación laboral o con la o con la prospección de empresas si estoy hablando con temas de personas lo que decíamos con temas comunitarios pues posiblemente sea lo mismo la actitud que tenga la persona para poder dar el paso otro posible que no con la sociedad está preparada para poder acoger y para poder apoyar a esa persona y otra vez igual pues ser las familias como estén de sensibilizadas y motivadas para este para este para este paso ¿no? pero es un poco como los entonces cuando automáticamente cuando estamos viendo ese cambio deseado ya estamos sospechando que dos tres cuatro cambios serán los inmediatamente previos para poder llegar al cambio deseado en este en esta en estas sesiones veréis que en cada paso vamos a terminar siempre con una que llamamos unas preguntas de secadeantes estas preguntas por ahí en diferentes manuales si queréis verlas en profundidad generalmente son muchísimas más preguntas que bueno nosotros un poco hemos intentado resumirlas pero aquí viene un poco como bueno en ese ejercicio de reflexión que he insistido tanto que supone este proceso es cuando estoy planteándome el cambio deseado vale oye vale ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el cambio que es conveniente? de nuevo en este contexto ¿no? en mi ciudad en 2024 con una previsión de llegar al 2028 al 2027 no estoy en un entorno ideal estoy en un entorno real en mi contexto de hoy ¿quién o quiénes del grupo beneficiario se van a aprovechar de este cambio? y aquí tenemos lo que antes veíamos en vuestra parte en la tarea previa donde había indefiniciones donde había a veces grupos muy variados aquí tenemos que ser muy realistas esto se dirige a tal público beneficiario a tal target a tal nicho lo que decíamos ¿en qué temas queremos que cambien? no la mejora de la calidad de vida pero ¿de qué? ¿de qué vida? ¿de qué aspectos de su vida? de los aspectos más relacionales con ingresos con autonomía con capacidad de decisión con salud con salud mental tenemos que bajar a un nivel ¿no? ¿en qué nivel estamos bien visualizando el cambio? esta pregunta tiene bastante peso porque nosotros podemos visualizar el cambio a nivel de nuestro público beneficiario directo de nuestro por el de menos a más de un subgrupo las personas estamos visualizando el cambio a nivel de personas sin hogar que llevan menos de tres meses en situación de calle podemos pensar el cambio o las personas beneficiarias de la entidad en su conjunto personas sin hogar que atendemos en nuestra entidad podemos llevar el nivel oye no esto es un proyecto que tiene que tiene un alcance de sin hogarismo a nivel de nuestra ciudad porque van a participar otros agentes otros actores o no queremos llevar que este proyecto tenga un impacto en el sin hogarismo a nivel general no solamente en nuestra ciudad sino que queremos porque es un proyecto que va a cambiar que lo que buscamos es cambiar temas políticos sensibilización bueno tenemos que ver en qué nivel nos queremos mover ¿no? es importante tenerlo claro ¿cuál es la urgencia de este cambio y de aquí en el distante temporal lo estamos visualizando? oye esto creemos que es posible en tres, dos, cuatro años cinco veis que la palabra visualizar se repite mucho porque este primer ejercicio que antes será la tarea de hoy consiste en visualizar el cambio y es una visualización que incluso podemos utilizar un arquetipo oye yo es que estoy pensando en esta persona o en este grupito pequeño de personas beneficiarias de mi entidad yo creo que en cuatro años se quedamos capaces de que cambiase en estos aspectos concretos de su vida porque creo creo que es posible que con apoyos necesarios con apoyos bien planteados este cambio que es un cambio significativo que es un cambio que decíamos atrevido se pueda producir os pongo otro ejemplo que veremos más también un poco porque veáis las diferencias en las visualizaciones en este caso es de abajo arriba perdón de arriba abajo el cambio deseado está en abajo en la parte inferior y el cambio deseado ya os digo que en este caso para mí es demasiado amplio pero también hay que entender el proyecto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas LGTBI en Ecuador en el 2020 tened en cuenta que este es un proyecto que se plantea en el 2007 tiene visión 2020 estamos hablando de un proyecto casi a 15 años visto y en este caso el proyecto pues parte os digo aquí lo estamos leyendo al revés que le llamamos el anterior y parte con dos dos ejes de actuación dos líneas que van en paralelo y que no se unen hasta el punto final tiene como dos estrategias una estrategia la de la derecha la que tiene la cabecera naranja que tiene únicamente que ver con el trabajo con las asociaciones y grupos de LGTBI en Ecuador y luego otra parte que tiene más que ver la de la izquierda con la población en general con la especialización sobre los derechos de las personas LGTBI en Ecuador bueno pues ya veis aquí que es otro modelo y lo mismo si veis los modelos en este caso en base a los dos públicos a las dos estrategias son diferentes hay uno que tiene cuatro elementos otro que tiene tres ya veis que son muy genéricos pues esto se queda muy en el aire pero es que muy en el aire porque estamos hablando de un proyecto a trece años vista entonces ya veis que esto nos puede dar pie a proyectos a muy muy largo plazo y os digo que vais a ver muchos ejemplos muy muy diferentes en su visualización bueno voy a ir un poco rápido en esta parte porque esta es una parte que tiene mucho peso pero que tiene muchas alternativas diferentes que es lo que tiene que ver con los actores vale ¿qué entendemos por actores? actores que pueden participar en el proyecto más allá de la entidad que lo vaya a impulsar y del colectivo beneficiario serían instituciones grupos organizaciones cualquier organización cualquier grupo de personas que puedan verse afectados o que puedan afectar a nuestro proyecto podríamos decir que es también una definición de grupo de interés aquí lo que es muy importante además de identificar quiénes son esos actores es identificar su papel con respecto a nuestro proyecto y también muy importante identificar qué relaciones puede haber entre esos actores si esas relaciones pueden ser de colaboración de poder de influencia de parar de no parar entonces porque esos esas relaciones pueden condicionar ¿no? como sea cuál sea su papel en el proyecto y también cuál sea el papel que nosotros ofrecemos para participar en el proyecto en función de cómo sea nuestro proyecto nuestro contexto de proyecto tendremos que dar más o menos peso a este paso veréis que a continuación voy a exponer diferentes herramientas no hay que aplicarlas todas o sí o puede que haya que aplicar estas herramientas y más dependiendo del peso que tengan el resto de actores en el diseño de nuestro proyecto como te decía si el alcance de mi proyecto es mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar usuarios de la entidad que lleven estación de calle menos de tres meses posiblemente la participación de otros actores en ese proyecto sea menor que si mi objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar a nivel por ejemplo de toda España porque voy a trabajar con temas políticos con temas de incidencia con temas de plataforma entonces habrá proyectos donde el papel de estos actores sea más o menos relevante y eso lo podemos intuir prácticamente desde el principio en el momento en que veamos que nuestro proyecto tiene más peso de actores tenemos que dedicarle más tiempo a este paso hacer diferentes análisis pues oye desde un análisis muy sencillo de identificar qué actores participan en nuestro proyecto en el sector público en el sector social en el sector político en los sectores que veamos y a nivel pues no sé si es nacional autonómico o local igual no sobran columnas porque nuestro proyecto es muy local estamos con el nivel local en el sector público pues tenemos que identificar la consejería de la comunidad autónoma X la consejería del ayuntamiento Y en el ámbito político tal partido político o tal político en concreto que es muy relevante en este ámbito en el sector social tal entidad en el sector privado recursos comunitarios esta tabla podemos ir ampliándola pero siempre tenemos que completarla con nombres concretos y que tengan un papel real en el proyecto no pues la plataforma de entidad del tercer sector pero tiene algún papel en el proyecto no pues no la ponemos sí porque es un proyecto sistémico es un proyecto de ecosistema la ponemos tenemos que porque si en la medida que vamos mapeando si hacemos un esfuerzo mapear infinito pues obviamente va a ser luego ingestionable la tabla podemos también posicionarnos oye ¿cómo consideramos que en qué situación nos encontramos para gestionar el proyecto? un poco lo que decíamos antes para ver cómo va a ser importante el papel de los actores oye pues tenemos un cuadrante donde valoramos en el eje vertical si hay muchos actores o pocos y si tienen mentalidad afín o no afín hablamos de mentalidad y luego en el eje horizontal si la agenda es común o no es común entonces estamos viendo oye a la izquierda abajo tiene poca complejidad porque vamos a trabajar con pocos actores que tienen además mentalidad afín cuando hablamos de mentalidad afín es que su forma de entender la transformación social y el cambio social es similar a la nuestra y además compartimos agenda común sobre en este contexto la complejidad es baja posiblemente tengamos que dedicarle poco tiempo al trabajo con actores al revés si estamos en el cuadrante superior derecho con agendas diferentes con muchos agentes con mentalidades diferentes pues aquí va a haber mucha complejidad y posiblemente el paso de la crisis de los actores en paso primordial para diseñar el proyecto y posiblemente puede llegar incluso a ser un paso que bloquee que digamos este proyecto es implanteable porque es tan complejo que no somos capaces de llevarlo adelante podemos también hacer análisis de influencia oye en la tabla que vimos inicialmente podemos asociar colores sobre esta tabla que tenemos aquí listados los diferentes agentes o los diferentes actores pues podemos darles colores en base a qué influencia tienen si tienen influencia positiva con valores diferentes si tienen influencia positiva en el proyecto sus valores son diferentes por lo tanto coincidimos en la parte operativa pero no coincidimos en la parte más de filosofía la parte más de enfoque oye esto tiene poco papel en el proyecto tiene una participación débil pero tiene potencial podríamos aprovecharnos y abajo a la izquierda y no estos actores pueden ser capaces de bloquear el proyecto pueden operar pueden maniobrar para el proyecto bueno tenemos otra herramienta más para poder analizar los proyectos aquí tiene que ver con la capacidad de interlocución aquí podríamos pues de nuevo imaginaros que aquí tenemos identificados los actores a cada actor le hemos dado un color en base a esta matriz y ahora aquí lo que hacemos es colocamos a ese actor con su color en esta en esta pirámide esta pirámide como antes veíamos que además de identificar los actores es importante ver su capacidad relacional aquí lo que haríamos es poner cómo se manejan qué capacidad tienen de relación estos actores en esta pirámide teniendo en cuenta que la parte inferior tiene que ver con las comunidades de base la parte más popular la parte más de la sociedad de pie la parte intermedia tiene que ver con ciertas con organizaciones con cierto nivel de poder y la parte de la pirámide más alta es la que tiene el mayor poder y poder identificar a estos agentes dónde se posicionan y cuál es su grado de interlocución y de relación en esos niveles si se manejan bien en el nivel alto entre sí pero además que tienen capacidad para tener en el eje vertical de interlocutar de relacionarse hacia abajo con personas con menos poder o al revés si solamente se manejan bien en relaciones de poder dentro de su ámbito oye pues es que la asociación de vecinos tal es fundamental está muy pegada a la calle sabemos que va a poder movilizar a otras personas del barrio tiene mucho peso en el primer bloque pero no tiene capacidad de relacionarse con la parte más política con la parte más de financiadores lo posicionamos aquí abajo es otra forma de posicionar podríamos hacer que no hemos puesto el dibujo pero si solo puedo meter luego en la presentación los clásicos mapas de grupos de interés por cercanía por relaciones entre ellos bueno no hay que hacer no lo he dicho no hay que utilizar todas las herramientas pero si que hace un esfuerzo por identificar actores cuál es su papel en el proyecto cuál podría ser y cuáles son sus capacidades de relación entre sí aquí lo mismo y aquí podemos diferenciar cuál es su su papel con respecto al proyecto teníamos los dinamizadores son aquellas personas perdón aquellos actores que van a poder ser palancas de cambio del proyecto van a poder contribuir a su logro van a contribuir a que el proyecto sea factible sea viable tendríamos por otro lado en el extremo en el ciclo exterior los bloqueadores son personas que van a estar en contra del proyecto por intereses por inercia por desconocimiento y luego en medio bueno aquí le llaman flotadores pues que son entre comillas los que ni funiza ni van a apoyar ni van a estaculizar el proyecto lo mismo podemos jugar si hemos utilizado esta herramienta igual esta no me hace falta ya lo digo que no hay que utilizar todas son diferentes herramientas para que nosotros hagamos esa identificación de los posibles actores una categorización de cuál es su postura o no con respecto al proyecto y también una estimación previsión de cuál podría ser su capacidad de influencia de relación con otros actores para poderlos incorporar o no al proyecto y con qué va una vez leído este análisis lo que tenemos que ver es que estrategias tenemos de acercarnos a estos a estos actores estrategias de acercamiento de incidir sobre ellos de acercamiento más directo menos indirecto en qué momento nos acercaremos con qué planteamiento y ya veis que esto va a ser siempre dinámico porque yo puedo haber hecho este mapa y considerar que este actor que es la asociación de vecinos es clave y me acerco a él y la asociación de vecinos resulta que aunque es clave no quiere participar en el proyecto aunque nuestra estimación era que quisiera participar en el proyecto entonces se nos cae uno de los actores tendremos que buscar y ver cómo adaptamos el proyecto si reemplazamos este actor por otro si modificamos parte de nuestro proyecto y por lo tanto la parte de actores sobre todo en proyectos que sean a medio largo plazo proyectos abertos proyectos comunitarios tienen papel importante lo mismo lo que decíamos para terminar siempre cada uno de estos bloques pregúntales encadenantes oye ¿quiénes podemos considerar? ¿cómo inciden? ¿por qué creemos que son importantes? y esto lo que me da es una pregunta de debate ¿por qué creemos que este actor es importante? pues para mí es importante por estos tres criterios pues mira inicialmente para mí ese actor no era importante pero no había caído en el tercer criterio que dice que sí que es relevante y eso es importante muy importante ¿cómo interactúan entre sí? ¿qué relaciones puede haber? ¿qué puntos de conflicto podría haber? ¿si podemos ser capaces de anticiparnos o no? ¿qué intuición estimamos que va a tener cada posible actor? ¿el actor debería cambiar su forma de actuar para que contribuya al proyecto? ¿tenemos que pedirle que cambie su forma de actuar para que así el proyecto sea mejor? ¿estamos en disposición de pedir ese cambio? ¿cómo se lo tendríamos que plantear? oye iniciativas en marcha en las que podemos apoyarnos que nos pueden ¿cuál es el relato? ¿con qué mensaje vamos a acercarnos a estos actores para explicarles el proyecto para presentarle para pedirles cambios? al final también veremos en la última sesión las narrativas que es uno de los elementos que configuran la teoría de cambio ya veis que son muchísimas preguntas y esto yo entiendo que no es uy perdón que está sobra son muchas preguntas pero porque es un elemento importante para para la configuración del modelo de la teoría de cambio esta es la tarea que tenemos para esta semana pero bueno antes de pasar la tarea me gustaría hacer un mini ejercicio que es un poco un reámbulo de lo que va a ser la tarea que se va a encomendar que sería la formulación del cambio deseado entonces si me gustaría que si alguien tiene la cabeza un proyecto ambicioso retador que no tenga muy claro cómo abordarlo pero que si tenga claro que lo quiere llevar adelante que abra el micrófono y que nos diga qué cambio deseado es el que le gustaría experimentar con su proyecto y sobre eso vamos un poco construyendo vamos un poco viendo qué entendemos por cambio deseado para que tengáis un poco una referencia un ejemplo y lo podéis luego aplicar a vuestra tarea entonces si alguien se anima y pide la palabra y nos presenta oye pues yo tengo en mente un proyecto que me gustaría que generase este impacto en el colectivo beneficiario y a partir de ahí entre todos vamos un poco viendo llegando a un consenso lo que consideramos cambio deseado para que luego ya podéis tener una referencia una idea y aplicarlo a la tarea para la semana que viene venga quien se ha animado que así la dejamos la tarea medio hecha yo me puedo animar venga presento Jesús soy Jesús Molina de Fundación Artius Valencia nosotros trabajamos fundamentalmente con personas que están en situación de exclusión en una situación de pobreza grave y nos encontramos que en los programas de inserción sociolaboral muchas veces conseguimos que el acceso al empleo de estas personas pero al poco tiempo por una razón o otra lo han perdido nuestro reto está en cómo garantizar que mantengan el empleo las personas que hacen al mercado laboral ya sea por primera vez o después de un periodo muy amplio de vale entonces entiendo que yo llevo tiempo que quiero aplicar la metodología del empleo con apoyo para los colectivos con exclusión de nuestro entorno me encuentro con problemas de financiación con problemas de visibilizar o sea cómo se visibiliza esta metodología para los colectivos que no son de personas con discapacidad la falta también de compromiso del sector empresarial etc entonces uno de los cambios que yo quisiera impulsar en nuestra organización y en nuestro entorno es la aplicación de esta metodología específicamente con personas en situación de exclusión para garantizar el empleo realmente de forma eficaz y efectiva vale aquí lo que acabas de decir Jesús es lo que nos vamos a quedar vale con el para o sea siempre aquí vamos a partir lo que decíamos en este caso y es un mantra que yo sé que esto me va a costar vamos ni con pico y pala voy a conseguirlo es el proceso de diseño más en este tipo de diseño es un diseño totalmente abierto partimos de un lienzo en blanco partimos de cuál es nuestro para en este caso lo que decías al final de la frase era para garantizar un empleo de calidad era algo así lo que estabas diciendo entonces aquí lo que sería es oye qué cambio de deseado estamos esperando lo que estamos buscando es que personas que tienen un acercamiento al empleo inestable temporal o sin manera de decir inestable por decirlo de alguna manera o sea que sí que llegan a acceder al empleo pero son capaces de consolidarlo pero el cambio de deseado aquí lo que buscamos no es la necesidad sino que buscamos es qué cambio queremos oye nuestro cambio deseado sería lograr que personas en situación de exclusión como llamamos de exclusión grave o sea que personas en situación de exclusión social grave accedan o sea tengan un empleo a ver tengan un empleo garantizado se trata de garantizar el mantenimiento el mantenimiento no el acceso que es más fácil de esta gente vale entonces aquí el cambio de deseado sería que las personas en riesgo de exclusión grave logren un empleo estable vale un empleo estable y de cierta calidad ya que es estable ¿no? sí sí se puede conseguir vale aquí daos cuenta de que cada palabra va a pesar esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos un proyecto porque aquí un poco a Jesús le ha provocado digo bueno empleo estable y de calidad posiblemente si yo meto la coletilla de calidad esto bien hecho me va a llevar a que tengamos que primero hacer un análisis de cuando vayamos pintando que consideramos un empleo estable oye pues consideramos que un empleo estable es mínimo seis meses vale y de calidad pues mínimo obviamente que esté cobrando más de salón y que le permita entonces tened en cuenta siempre que cuando estamos enseñando proyectos a veces ponemos palabras como que como que se ponen un broche o según un pendiente no no claro que un proyecto diga empleo estable y de calidad no es lo mismo que diga solamente empleo estable o lo que estamos viendo que dice Jesús no es lo mismo que diga únicamente acceso al empleo cada adjetivo que estamos poniendo estamos transformando el proyecto porque eso nos va a implicar que luego cuando tengamos que plantear el itinerario veamos que tenemos que hacer diferentes actividades diferentes soluciones diferentes intervenciones como ejemplo de lo que estábamos viendo nos podría valer con algo tan sencillo como esto como cambio deseado oye cambio deseado sería que las personas en riesgo de exclusión severo en riesgo de exclusión grave lo mismo vamos a acotarlas a las personas en riesgo de exclusión severo que lleven en la entidad x tiempo con quien estemos trabajando x tal logren un empleo de calidad logren un empleo estable y de calidad podríamos poner entre paréntesis más de seis meses hay ya poco cada uno lo que decimos es algo que en la entidad todos lo puedan entender y por lo que le estaba diciendo Jesús sí que es un sí que sería un cambio retador ahora es algo que no estamos consiguiendo que ahí estamos no lo que decíamos no es lo que estamos haciendo sino que estamos dando un paso incluso una zancada con lo que es nuestra intervención actual vale pues con eso la tarea es algo tan sencillo como eso la tarea que os voy a pedir hoy es que defináis para vuestros proyectos el cambio deseado os pongo en la tarea que es un párrafo porque ya veis que un párrafo prácticamente es una frase o sea una minifrase y la segunda tarea que tiene que ver con con la primera que está infinitamente relacionada es la visualización ¿cómo entendéis cómo veis ese cambio deseado esa persona esa persona en riesgo de discusión severo que tiene un empleo estable y de calidad la visualización que es la tarea sería aterrizar un poco más como lo estáis viendo muchas veces cuando tenéis en la cabeza estáis pensando en un usuario concreto que ha tenido esta experiencia que se quedó a punto de tener la experiencia que os hubiese realmente gustado ¿cuál sería vuestra sensación de éxito en el proyecto? oye pues queremos que sería que tal persona o que una persona beneficiaria pase por tal proceso llegue a tener una capacidad de tal tipo tenga una personalidad o una capacidad o unas actitudes equis que deje de lado ciertos hábitos ciertas influencias cierto lo que sea y eso le permita trabajar de una manera estable en un trabajo de tal las características el cambio deseado que os pido es una frase muy concreta muy fácil de entender la visualización es un poco desgranarla es muy importante en esta metodología el concepto de la visualización porque ya os daos cuenta que se me gusta hablando del futuro del largo plazo entonces es muy importante el no perder como punto de referencia esa visión de cómo nos gustaría que una persona participante en el proyecto llegue a estar dentro de X meses de cual sea nuestro horizonte temporal entonces el visualizarlo el que veáis que esa persona tendría que tener ciertos logros personales o que el entorno ciertas adaptaciones por parte del entorno eso es muy importante que también lo vayáis escribiendo porque esto nos va a dar pie al segundo nivel de la teoría de cambio vamos a ir bajando en los cambios necesarios en las precondiciones para que la persona alcance el cambio deseado creo que la parte de la asociación puede ser un poco más difícil de entender pero es un poco desgranar ese cambio deseado que estáis completando en la primera tarea la segunda desgranarlo un poco detallarlo de una manera ir apuntando los cambios intermedios que tendría que darse en la persona beneficiaria para alcanzar el cambio deseado os voy a poner en el chat el enlace al formulario de google para donde está ya el cuestionario para que lo podáis completar y si tenéis alguna duda alguna pregunta aprovechamos está compartido en el chat el formulario con las dos preguntas que tendréis como tarea que es la del cambio deseado de nuestro proyecto y la de y la de la visualización que no deja de ser una forma un poco más detallada del cambio deseado os lo planteo como lo apliquéis una persona beneficiaria concreta porque creo que eso puede ayudar en la visualización un poco de proyección a futuro preguntas dudas entiendo que esto puede parecer un poco demasiado complejo y demasiado ambicioso lo dicho no es para que os podáis mañana aplicarlo es para que veáis posibles herramientas posibles pistas cosas que podáis ir input herramientas tips que podáis ir cogiendo para vuestro día a día vuestros procesos de diseño y para que si un día la entidad tiene que acometer un proyecto de gran alcance de cambio realmente significativo que podáis tener una herramienta que os pueda dar soporte para ese tipo de procesos bueno son las 11 dudas preguntas o si no os dejo que es viernes